Este, como decía nuestro, nuestro host, este, el día de hoy yo voy a compartir con ustedes detección temprana de trastornos del neurodesarrollo. Es un tema de la experticia de la doctora Marisol Calonge de la Piedra. Lamentablemente ella no puede compartir la mañana con nosotros. Tiene un percance de salud y me solicitó que pudiera compartir con ustedes parte de lo que suele ella ver en la consulta de trastornos del neurodesarrollo. Yo les voy a pedir disculpas anteladas. De repente va a haber algunos vacíos a nivel teórico porque la idea fundamental es darles las herramientas más rápidas con las cuales puedan ver justamente la detección temprana. Felizmente Juan Enrique ha estado antes mío y lo nutricio que he podido yo escuchar de su exposición tiene que ver mucho con lo que es estar muy pendientes de lo que se observa en el desarrollo del niño y lo que sirve justamente para hacer la detección. A ver, vamos a ver. Dice, los trastornos del neurodesarrollo generalmente tienen un inicio en el desarrollo temprano, usualmente se manifiestan antes de la primaria. Se caracterizan fundamentalmente por déficit en el desarrollo que producen deficiencias en el funcionamiento personal, social, académico o laboral. En el caso específico de los niños a nivel personal, social y académico. La gama de déficit del neurodesarrollo es amplio y varía de limitaciones muy específicas en el aprendizaje o en el control de las funciones ejecutivas o deficiencias globales de habilidades sociales o la inteligencia. Y lo que, una de las cosas que a mí más me llama la atención es la necesidad de ampliar la visión en términos de que de repente un trastorno del neurodesarrollo se presenta por sí solo, solito, como cuadro único. Bueno, la verdad es que muchas veces pueden ocurrir varios trastornos del desarrollo juntos, superponerse a algunos e incluso presentarse a medida que pasa el tiempo con otro tipo de trastornos clínicos, este, psicológicos o trastornos de tipo emocional. Uy, ¿qué pasó? Yo mismo salí para eso. Bien. Los trastornos del neurodesarrollo van desde lo que es discapacidad intelectual hasta trastornos motores del desarrollo, pasando por trastornos de comunicación, este, del espectro autista, déficit de atención e hiperactividad, trastornos específicos del aprendizaje y otros trastornos del desarrollo neurológico. Dentro de lo que va a ser la exposición, nosotros vamos a ver tres en específico, lo que tiene que ver con discapacidad intelectual, trastornos de comunicación, vamos a ver espectro autista, en la forma como detectarlo fundamentalmente y después vamos a pasar a cómo es que hay que detectarlos o cómo los podíamos dar cuenta dentro de la vida diaria con respecto a qué es lo que está pasando con los niños que nosotros estamos viendo, no solamente a nivel de gabinete, sino también de la relación del día a día. La clínica de la discapacidad intelectual, nosotros nos habla de los que se presentan diferentes estadios del desarrollo infantil que pueden presentarse como, la palabra exacta no es situaciones, sino pueden presentarse con hechos observables directamente y cosas que nosotros podemos ver, ¿no? Nosotros una de las cosas que vemos dentro de lo que viene a ser el neonato son dismórfeas, microcefalia, problemas respiratorios y alimentación, que nosotros nos está diciendo ya que algo puede estar interfiriendo dentro del desarrollo del niño. Obviamente en esta primera etapa es crucial la participación del médico pediatra con la finalidad de que pueda darnos un diagnóstico temprano del desarrollo y qué es lo que puede pasar dentro de lo que es la evolución del niño, no solamente la capacidad intelectual, sino también de las otras capacidades y funciones que pueda tener. Por eso es que es muy importante tener en cuenta lo que es la visita pediátrica, pero también es muy importante la visita neuropsicológica y la visita psicológica. Escuchábamos al compañero anterior, al profesor, este, y hay una cosa que a mí me ha quedado impactada de lo que él dice y que es necesario creo reforzar. Este, estos niños vienen, todos nuestros niños vienen al mundo a ser felices y ha venido que se les cumpla todas las, 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 que se les pueda proveer y cubrir todas las necesidades en donde esté. De repente no son las mismas palabras del compañero, pero es lo que a mí me resuena y me está resonando más en este momento. Existen dentro de nuestros países en diferentes, con diferente nombre, espacios a nivel de salud que se encargan del crecimiento y del desarrollo del niño. Y si bien de repente no han sido diagnosticados dentro de lo que es un estadio prenatal o en el momento del parto, es justamente en estos espacios en donde se hace el control de crecimiento y desarrollo la oportunidad de poder detectar una sintomatología o una condición física que de repente a los ojos de nosotros como padres se nos pasa desapercibido. Y justamente para ellos eso no pasa desapercibido porque dentro de su control de crecimiento y desarrollo es, eh, la función no solamente es ver cómo crece, que su crecimiento y desarrollo sea adecuado en edad, sino también sea adecuado en, en la detección de problemas tempranos, ¿ok? O sea que los controles de crecimiento y desarrollo no son solamente medir y pesar al niño y no son solamente ponerle la vacuna, ¿ok? Si no es la oportunidad que tiene el profesional dentro de lo que viene a ser este control de detectar que algo está pasando con el niño. Hay que tener que tener en cuenta muchas cosas dentro del grupo grueso de la población, dentro del grupo hueso de la población, no todos pueden acceder a lo que viene a ser una consulta de descarte desde temprano. Por eso la consulta de crecimiento y desarrollo se convierte en esa oportunidad que no todos tienen para poder, este, llegar a un diagnóstico oportuno y adecuado, ¿ok? Y por otra parte, este, el control de crecimiento y desarrollo es también la oportunidad de que los padres puedan absorber todas las dudas que tienen con respecto a lo que es el desarrollo del niño, no solamente el crecimiento. Una de las mayores preocupaciones que tienen los papás y dentro de lo que es la clínica del trabajo, este, con niños en términos de prevención, he tenido la suerte y la bendición de pasar por todos los niveles de atención en salud, desde la atención primaria, es la preocupación solamente por el crecimiento. ¿Está creciendo bien? ¿Es más chiquito que su primo? ¿Es más flaquito que su primo, no? Sin darse cuenta que de repente ese retraso del crecimiento en talla o en peso puede significar también una repercusión a nivel de desarrollo, es decir, de las capacidades y funcionamiento a nivel cognitivo y emocional del niño. Entonces, hay que tener en cuenta dentro de lo que es la clínica y la discapacidad intelectual, estas dismorfias o características de microcefalia, el peso, ¿no? Entonces, hay algunas patologías que hacen de que los niños sean demasiado gorditos y no solamente es porque sean niños obesos. Entonces, también hay que controlar adecuadamente que esto pueda ser el punto de, como se dice, es lo que nos está mostrando la clínica de que algo está pasando, ¿ok? Dentro de lo, acuérdense que es una etapa en donde los niños no hablan y donde no va al colegio. Entonces, la observación es netamente la que nos va a decir que algo está pasando y sucediendo con el niño, ¿no? El que no te siga el sonido, el que no te responda ruidos fuertes, el que cuando le pones algo cerca de repente no lo fije, no fije lo que es la visión y de repente comience a moverse. Entonces, todas esas cosas a nosotros nos están diciendo que algo está pasando con el niño, ¿no? Una de las mayores dificultades que nosotros observamos a ese nivel es muchas veces que los papás dicen, no, así es, no, así era tu hermano, ¿no? Este, y de repente nos conocemos al hermano y el hermano también tiene algún tipo de discapacidad intelectual, solamente que como vive entre nosotros, nosotros no lo dejamos pasar. Dentro de lo que es el lactante temprano, hay que tener en cuenta las fallas para interaccionar con el medio, la sospecha de problemas visuales y auditivos. Si yo coloco una zonaja y comienzo a hacerle por este lado, y es una zonaja que debe estar más o menos a esta distancia, suavecito, tampoco le voy a poner una bocina de camionero, ¿no? Acaso, a besita, y el niño no responde o no gira o no hace la intención de movimiento, algo está pasando. ¿Ok? Tampoco es para que a la primera uno vayas corriendo a lo que es la consulta pediátrica y le diga. La verdad es que si somos primerizos vamos a salir corriendo hasta porque el moco de repente no es verde. Pero ahí en ese momento hay que tener mucha cautela en términos de ver qué es lo que nos moviliza a nosotros como padres para mover. Si la zonaja no está y el niño no nos voltea, algo está sucediendo dentro de lo que viene a ser, ¿qué cosa? Los reflejos y la capacidad de respuesta del niño. ¿Ok? Pruebo con un oído, pruebo con el otro oído, pruebo hacia atrás, pruebo hacia adelante y comienzo a ver qué es. Si el niño me responde, sigo con lo que es estimulación. Acuérdense que la estimulación tiene que ver con el hecho de poder, justamente repetir la palabra, ¿no? Estimular aquellas funciones que el niño tiene. A esta edad, obviamente, no voy a esperar que el niño hable, aunque hay algunos papás que sí esperan que ella comience a hacer balbuceos, ¿no? Este, y la otra comenzar a hacer lo que es la estimulación de problemas visuales. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, cuando hay una buena cercanía de la persona cuidadora, de la mamá con relación al niño, y de los otros cuidadores que haya, a veces a las mamás se nos puede pasar y no es pecado que se nos pase, ¿no? Hay que querernos un poquito con respecto al hecho de cuando somos debutantes como mamás, ¿no? Si bien es cierto, el vínculo es fuerte cuando somos primerizas o cuando tenemos los hijos, no somos las únicas que estamos al cuidado de nuestros críos, ¿no? Existen otras personas con las cuales también realiza el apego, ¿no? No solamente el vínculo, también hace el apego, ¿no? Entonces, en esa interacción, la participación del resto de los familiares es muy importante para darnos cuenta que algo está pasando con el niño. Y ese algo que está pasando con el niño es una señal que tiene que ser vista y reconocerla, ¿no? No solamente es, este, potestad de la madre, el darse cuenta de la relación y de la, y de lo que está pasando. A veces hay papás que son muy, muy, muy de darse cuenta de que algo les está pasando a sus niños, ¿no? Existe un paternajo adecuado, ¿no? Si yo veo de que dentro de lo que es el seguir imágenes, el chico no me, el bebé no me, no me, no me sigue lo que son los colores, también tengo que darme cuenta. Y ahí es importante decir de que cuando son bebitos chiquitos, son bebés, de repente nosotros nos encanta comprar los móviles. Y en el afán de buscar lo mejor para nuestros chicos, de repente hijos, de repente buscamos los móviles más llamativos, aquellos que tienen más colores, chillones y todo lo demás. Entonces, lamentablemente eso para el neonato no les sirve. ¿Por qué? Porque ellos tienen una visión en blanco y negro. Entonces, todavía no están desarrollando los factores cromáticos y es necesario estimular esa parte. Si usted tiene un bebé muy chiquitito, este, búsquele los colores blanco y negro. Eso es lo que va, el cambio de tono es lo que va a seguir. No significa que no le compre los colores más chillones y más movibles y más sonibles. Pero, este, más de repente es el gusto de uno, ¿ok? Y la satisfacción de uno de poderle dar al bebé lo que nosotros queremos, ¿no? O sea, este me gusta mucho. Al bebé no le gusta. Él no nos dice si le gusta o no le gusta. Quien le gusta es a mamá y quien le gusta es al papá. Y a quien le gusta también es a la abuelita, ¿no? En nuestras sociedades sudamericanas la participación de los abuelos y la participación de la abuela es muy importante, ¿no? Es, este, incluso yo diría que es un elemento de, eh, de manejo del estrés de los padres. Porque nos sentimos mucho más seguros cuando se quedan al cuidado de nuestros padres, ¿no? De nuestra mamá, especialmente. Y cuando no está nuestra mamá, nos sentimos seguros cuando se queda con nuestro papá. Pero, no en todos los casos, ¿no? Pero hay un espacio de seguridad. Es decir, es mi mamá, no le va a pasar nada, ¿no? Y eso hay que reconocerlo. Pero también hay que reconocer que ellos tienen visión. Y muchas veces, a pesar de que podamos pensar de que son exagerados, hacerle oído cuando nos dicen, oye, llévalo a su consulta, ¿no? Dí, pediatra, si pasa esto, ¿qué es normal? Porque los papás tienen una forma muy particular de decirnos las cosas. No nos dicen, oye, ¿qué está pasando esto? Sino, pregúntale, mejor exageramos, ¿no? Entonces, si mejor exageramos, vamos y preguntamos al pediatra. La falla de interaccionar con el medio ambiente. Ustedes nos llaman, no te responde, este, le hacen el sonido, nos voltea. Y los niños siempre van a reaccionar a un tono de voz, ¿no? O sea, es, porque es más fuerte, porque es más carencioso, porque de repente hace sonidos más llamativos, porque de repente se acerca más al niño. O sea, es, para que él me responda, ¿tengo que ponerle la cara acá? ¿O es suficiente? Creo que tengo una distancia adecuada, ¿no? Todas aquellas cosas que son del día a día, de la interacción de ustedes, de la interacción de nuestros usuarios en la clínica o en el consultorio, son de suma importancia para poder hacer la observación de síntomas. Ojo, no estoy diciendo lo que es el diagnóstico, sino la observación de síntomas. Y todas esas cosas, cuando se llegue a la consulta, decirlas. Una, otra de las cosas que sucede mucho es que cuando somos madres primerizas, muchas veces somos tachadas, la madre primeriza es tachada como sobreexagerada. No existe sobreexageración por parte de los padres en el momento en que nosotros hacemos la clínica y la observación. Yo me acuerdo de dos diagnósticos a lo largo de todos estos años de vida, de dos diagnósticos que no fueron hechos por profesionales, sino fueron hechos por mamá, ¿no? O sea, y no mamá con educación superior, sino con mamá del día a día. Una de ellas, me acuerdo, era un bebé de nueve meses, miren ustedes ya, y la mamá llega al control de crecimiento y desarrollo. Yo en esa época trabajaba en el hospital de niños y parte de lo que era mi labor a nivel clínico consistía en hacer el soporte emocional en el servicio de endocrinología, ¿no? Trabajaba con todo lo que era talla, peso, trabajo con diabéticos y todo lo demás, ¿no? Y esta mamá llega a la consulta, es una mamá de provincia, o sea, del interior del Perú, llega a la consulta y el médico me dice, Ana María, tú trabaja con ella porque yo no la entiendo. Me saca un cuaderno y no la entiendo. Entonces, este, y no quería ella que cualquiera vea a su niño, ¿no? Una mamá muy, muy mamá, muy aprensiva también con respecto a su niño, porque lo que hacían en la provincia, bueno, no me adelanto, me siento con ella, comienzo a conversar con ella y me queda mirando muy escéptica con respecto a eso. Tú no eres médico, no, no soy médico, soy psicóloga. ¿Y qué hacen los psicólogos? No es la primera vez que uno se encuentra con una mamá así, ¿no? Y vamos a conversar con ella. Bueno, mira, la idea es conversar y ver qué es lo que puede estar pasando con tu niña y dentro de lo que a ti te puede preocupar, yo trabajo en esto, esto, esto y esto. Entonces me queda mirando y me dice, Ah, ya, entonces tú entiendes cuando tu hijo no crece. Entonces le digo, no tengo hijos, le dije. En esa época yo no era casada, era la señorita. Entonces le digo, pero sí te puedo entender con respecto a qué es lo que pasa cuando los niños no crecen. Para ella crecer era todo, ¿no? O sea, era no solamente talla, no solamente peso, sino para ella crecer era todo, ¿no? O sea, y obviamente esa consulta no tenía como finalidad de enseñarle a una mamá del interior del país cuál es la diferencia entre una y la otra. Y la mamá me sorprende a mí, porque para mí sí fue una sorpresa, en términos de, me saca un cuaderno lleno de dibujos. Entonces me saca un dibujo y me pone en el cuaderno, que era un cuaderno muy rústico, ¿no? Hojas juntas y engrapadas, ¿no? Entonces me saca un cuaderno y me dice, Este es mi hijo cuando nació. Entonces era una pelotita así, luego los brazos abiertos y él esto. Este es mi hijo a un mes y la pelotita era así y el mes era así. Este es cuando tenía cuatro meses, o sea, iba corriendo y me iba diciendo los meses y ustedes podían ver que el dibujito, el dibujito del niño no crecía mucho. O sea, ustedes saben muy bien que la velocidad de crecimiento cuando se es bebé es rapidísima. Por eso es que la ropa de los bebés se nos queda, ¿ok? Entonces iba creciendo y de repente tenía cuatro meses y la diferencia era mínima. Y le digo, ¿cuánto tiempo tiene ahora tu bebé? Y me dice, tiene un año. ¿Y cómo es ahora? Y me muestra el dibujo y me muestra el dibujo del bebé y me muestra el bebé así. O sea, había una diferencia mínima. Y le digo, ¿y qué más tiene tu bebé? Cuando le hablo, no me responde, pues. Y yo le digo, bueno, los bebés no responden. No, pero ni siquiera me mira. Estaba diciéndonos que algo a nivel visual estaba pasando. Nos estaba diciendo que algo a nivel de crecimiento estaba sucediendo. Y después me dice, le digo, ¿y qué más tiene? Este, tiene su barriga hinchada. Barrriga hinchada, ok, tiene su barriga hinchada. ¿Y qué más tiene? Este, tiene la lengua grande. Y parece que la lengua le ha nacido, parece que le han nacido la lengua de tres niños. ¿Cómo es eso de la lengua de tres niños? O sea, nos estaba describiendo una macroslosia. O sea, nos estaba describiendo que la boca era muy grande y que se le salía la lengüita de la boca. O sea, toda la clínica la describió en su lenguaje. No quería mostrar a su bebé todavía. Entonces le digo, ok, le digo, todo eso es muy llamativo, muy importante. Le dije, este, me has dado todos los elementos para ir a decirle al médico que necesito que vea a tu hijo ya, ahorita. Me dice, es porque tu niño tiene un año y es así nomás. Tú todavía lo estás llevando en brazos. Y me dice, sí, me has entendido. Voy a donde el endocrino y le digo, oye, le digo, este, de repente es un hipo, ¿no? Un hipotiroidismo neonatal. Bueno, ya no era neonatal, o sea, un hipotiroidismo primario. Y la cuestión es de que le hacen la revisión, le hacen el control. Cuando le preguntan al, le preguntan los médicos a ella, obviamente le hablan en un lenguaje muy técnico. Este, yo estaba ahí de traductora y le digo, y tú me, muéstrales el dibujo de cuando tenía seis meses. Entonces, muestra el dibujo y el médico me queda mirando, ¿no? Y le digo, bueno, pues le digo, mira el dibujo del primer mes. Mira el del seis, mira el de este. Entonces, lo queda mirando y me dice, ok, o sea, ella se comunica con dibujos, sí, le digo, se comunica con dibujos. Entonces, comenzamos a ver y, este, le hacen los exámenes, internamos al niño. Me meto ahí yo también en la cuchara, aunque nosotros los psicólogos no damos la orden de internación. Internaron al niño y le encuentran que tenía un hipotiroidismo, hipotiroidismo, grado uno, es decir, un endógeno, ¿no? Lamentablemente, ese niño se recuperó en términos de control, este, o sea, comenzó a recibir su hormona tiroidea, tuvo un despegue con respecto a crecimiento, pero ya había una ventana de neurodesarrollo en nivel de función cognitiva que ya se había pasado, ¿ok? Sin embargo, comenzamos a trabajar con ella, se comenzó a trabajar, este, a poco tiempo comenzó a estar con el niño más grande, la mamá estaba muy feliz, estaba muy contenta, este, siguió en su control, salió de alta y de repente regresó, yo me acuerdo mucho que regresó como a los dos años. Obviamente el bebé ya tenía tres años, ¿no? Y la mamá llega y me dice, no entiende, ¿no? Entonces, ahí teníamos que entrar ya a trabajar con la otra, con la otra parte. Lamentablemente, en su zona de origen, no le entendían la forma de comunicación. Y para el diagnóstico de lo que viene a ser la discapacidad intelectual, en estas primeras etapas, uno lo que tiene que tener mucha paciencia es en escuchar a los papás. No solamente en términos de, este, no solamente en términos de aplicar pruebas y no solamente de ver que está dentro de lo que es el desarrollo, sino de escuchar atentamente lo que el papá nos trae a la consulta. Obviamente, ustedes podrán decirme, los que están dentro de lo que es la consulta, ahí se me pasó y ahora como regreso. Este, en lo que viene a ser, ahí está, en lo que viene a ser la consulta privada o la consulta de clínicas donde nosotros no trabajamos con personas del interior del país, que, este, nosotros no, 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 no hacemos ese, ese tipo de intervención. Lamentablemente es, este, es una condición ética por parte del profesional hacer la consulta que el niño necesita. ¿Ok? Si es un bebé y obviamente yo estoy dentro de lo que viene a ser una función primaria, yo tengo que hacer una entrevista con los papás y yo adecuarme al lenguaje del papá. ¿No? Muchas veces queremos que los papás del interior de nuestros países nos hablen de la forma, de tal forma que nosotros los entendamos. Nosotros somos las que tenemos que acomodarnos a esa idiosincrasia y a esa forma de hablar. Estas dos etapas, estos dos momentos, siento yo que son cuando nosotros podemos hacer, estos tres en realidad, estos tres, es una, es una visión muy particular, muy particular. Este, son tres momentos en que son muy importantes desde esta visión particular para hacer este eco de lo que es lo más llamativo. ¿Ok? No solo esperemos aquellas cosas gruesas que pueden ser llamativas. Muchas de las discapacidades intelectuales no son llamativas, también son muy sutiles con respecto a lo que viene a ser el desarrollo. Y es en este momento en donde yo puedo intervenir más, más adecuadamente. Y lo digo desde una visión muy saludrista, ¿no? Lo digo desde una visión muy desde la salud pública. En términos de, es este momento una ventana de oportunidad para intervenir tempranamente y proveer aquellos ejercicios que le pueden ayudar al niño a poder acortar su, su distancia en la respuesta social. En el lactante tardío, lo que nosotros obviamente ya vamos a encontrar son retrasos generalizados del desarrollo psicomotor. Pero para que llegue a este retraso generalizado del desarrollo psicomotor, hay estas dos etapas que es una ventana muy grande y que necesitamos afinar dentro de lo que viene a ser ya lo que nosotros observamos. Cuando nos llega acá, ya pues ya hay más problemas, pero, que son visibles. Pero en esta parte de acá, en la parte neonatal y del lactante temprano, hasta del lactante tardío, nosotros tenemos la obligación con relación al niño de afinar nuestra observación. el día de ayer en la exposición que me tocó a mí, vuelvo a decir es tos, no es COVID. Yo les decía la importancia que tiene el hecho de nosotros trabajar con nosotros mismos. No solamente ver la clínica ya del problema instalado, sino de cómo es que se presenta desde chiquitito. Desde la salud pública nosotros comenzamos a participar o porque nos dan el espacio o porque simplemente por metiches nos metemos. Y en muchos de los espacios en salud pública nos metemos. ¿Ok? Depende también del deseo de participar dentro de lo que es la salud pública. Los compañeros que son saludistas no me dejarán mentir que muchas de las participaciones de psicología en el ámbito de la salud pública es porque el espacio nos lo hemos ganado a ser puro metidos. ¿Ok? Entonces no me responde no sigue sonidos no fija mirada no sonríe o hace esbozo de sonrisa no balbucea y de repente ustedes se ponen por el costado le hacen y se voltea. De repente ustedes le hacen y el otro eso ya es algo que tenemos que observar. ¿Ok? No es para coger al bebé y salir volando en algo de no me fija la mirada no, pero comencemos a observar qué es lo que está pasando. Y obviamente en esas consultas de crecimiento y desarrollo control pediátrico que por algo se hacen las consultas de control pediátrico y crecimiento y desarrollo de forma mensual no es solamente para fastidiar a los papás en términos de que vayan al hospital o que vayan a la clínica. Es por algo no solamente es para colocarle la vacuna o sea muchos papás dicen lo vengo a traer para que le ponga la vacuna. Lo demás no importa ¿no? Entonces no solamente van a la pediatría para la consulta para que le ponga la vacuna el pediatra también está entrenado en todo lo que es el desarrollo del niño y también en la detección. En el infante ya lo que vamos a ver son retrasos o dificultades en el inicio del lenguaje y acá es importante hacernos solamente lo que es la observación de cómo es que está hablando cuántas palabras dice sino también cómo las dice y si es que nos responde o sea si es que tiene el expresivo y si es que tiene también el comprensivo ¿ok? Si es que expresa o sea nos dice porque eso es muy importante tenerlo en cuenta sino también si nosotros le decimos ¿dónde está esto? el chico es capaz de comenzar a buscar ¿no? este y nos lo trae ¿no? lenguaje expresivo y comprensivo es necesario comenzar a verlo la verdad es que no todos los niños nos desarrollan el lenguaje expresivo y comprensivo de la misma a la misma velocidad y de la misma manera ¿no? y en esta parte cuando nosotros tenemos este nosotros no hemos hecho acá la observación adecuada es muy común que cuando nos lleguen a lo que es el inicio del lenguaje haya niños que de repente no nos responden y lo primero que hay que hacer ¿qué cosa es? y ustedes lo saben muy bien es un descarte de tipo ¿qué? audiológico ¿por qué? porque cuando el niño no nos habla a qué se debe no nos habla porque el niño no escucha entonces no hay la capacidad para poder visualizar qué es lo que está pasando con él ¿ya? entonces acá yo necesito de todas maneras hacer uso del equipo de trabajo ¿no? en otro espacio hablábamos y discutíamos el fin de semana con Marisol este de la necesidad de trabajar conjuntamente con de la misma mano y de igual a igual con el resto de los profesionales ¿no? o sea respetando los niveles y las instancias de profesionalidad este yo no puedo hacer un descarte audiológico pero sí puedo decirle mandarle una nota al audio al autorrinolaringólogo decirle algo pasa con su audición frente a sonidos que son agudos no me responde o que son graves no me responde tiene que ser muy intenso o sea algo pasa o sea cuando estoy jugando con la música o cuando eso es un indicador que le puede dar muchas luces al profesional pero también es una forma como nosotros hacemos el descarte si hay un retraso de dificultad en el inicio del lenguaje lo primero que yo tengo que ver es que si tiene lenguaje expresivo y comprensivo hay muchos niños que pueden entender el lenguaje expresivo pero el comprensivo mangas entonces yo tengo que ver qué es lo que está pasando hace poco en el día de ayer este me llama por teléfono una mamá y me dice a mí de que tienes un niño que el neurólogo lo ha referido conmigo tienes un niño de cuatro años y me dice de que quiere una evaluación en este periodo de COVID tiene una evaluación para ver si su niño tiene TEA o no tiene TEA entonces le digo tiene cuatro años este y ¿por qué creen que es TEA? ¿no? o sea para conocer qué es lo que están pensando los demás entonces me dice lo que pasa es que él no habla no sigue indicaciones y se golpean mucho ok eso es una generalidad ok vamos a seguir escuchando y le digo mira le digo este ¿qué más tiene? ¿no? no 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 habla absolutamente nada ok ya le han hecho el descarte audiológico y me dice no todavía no le han hecho el descarte audiológico bueno le digo primero hay que hacer el descarte audiológico le digo ¿y a dónde lo has estado llevando? me dice un hombre de un centro muy reputado de mucha reputación aquí en Lima entonces le digo ¿no te han mandado a ti a hacer un examen audiológico? porque obviamente dentro del protocolo de este centro uno sabe que si les mandan a hacer el examen audiológico entonces me dice sí me dieron cita pero se me perdió ah ya no estamos hablando de la persona del interior estamos hablando de una profesional ah ya se te perdió sí pero como este es más importante hacerle lo que hable entonces le he contratado a dos terapistas de lenguaje que vienen acá a la casa en periodo COVID que le hagan la terapia de lenguaje cuatro años entonces y le están haciendo la terapia de lenguaje una vez a la semana terapia de lenguaje una vez a la semana sin un diagnóstico adecuado o sea yo no sé si yo no soy experta en terapia de lenguaje soy psicóloga pero terapia de lenguaje una vez a la semana por 20 minutos no sé si eso es una terapia de lenguaje en fin pero el motivo el motivo es porque el niño no habla pero no le han hecho el 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 como se dice el descarte de audiológico llamo al neurólogo para conversar con él en términos de ya somos equipo entonces existe un un muy fuerte nivel de confianza ¿no? entonces le digo oye cuéntame ¿por qué lo mandas? claro no se lo dije de esa forma se lo dije de otra forma este me dice no ¿a quién hay que tratar ahí? esa es la mamá ¿no? entonces este le digo ah ya le digo ya entiendo tu derivación pero a ella le has dicho que es para que se le trate a ella y me dice este le he dicho muy sutilmente de que ella es un poquito aprensiva y que hay cosas que de repente ella no se está este enterando que ya le han dicho que es necesario de verlo al niño y ya tiene un diagnóstico de de que hay retraso de la adquisición del lenguaje un tel pero este ella no se entera todavía ¿no? de cómo es que hay que hacer las cosas y ella solamente creí que es maña entonces le digo ah ya le digo todas esas cosas no me las dijo entonces este este para cuando nosotros vemos esto de acá hay que ver dos cosas el descarte de la audiometría ver la clínica si es un lenguaje expresivo o comprensivo que es lo que está pasando pero el abordaje también a los papás dentro de lo que viene a ser la clínica de la discapacidad intelectual una de las cosas que nosotros también tenemos que ver es cómo es la relación con los padres cuando yo le pregunto a esta mamá cómo es su relación con su niño me dice a mí de que ella sale a trabajar desde el temprano y no regresa hasta la noche y se queda al cuidado ¿de quién? de una persona que este que no tiene mucha escolaridad no significa que las personas con falta de escolaridad no estén capacitadas para cuidar niños hay algunas que no tienen escolaridad pero son a uno con respecto a lo que es la relación con el niño pero esta chica este aparentemente porque no la he visto ni he conversado con ella cuando ella hace los descriptores no no tiene tampoco una relación de establecimiento social ¿no? o sea no le habla tampoco al niño tampoco le da indicaciones y con ese tipo de terapia de lenguaje que está recibiendo yo no creo que tenga este pueda superar las dificultades en el inicio del lenguaje además que ya son cuatro años ¿no? algo más está pasando a nivel preescolar lo que vamos a ver son retrasos o dificultades en el inicio del lenguaje dificultades en el comportamiento retrasos en la motricidad fina y obviamente cuando nosotros ya llegamos a esta parte miren cuánto recorrido ha pasado ¿no? o sea ha pasado otras instancias en donde la observación ha tenido que ser necesaria y ya cuando llegamos a esta preescolar y yo siempre digo cuando ya nosotros hacemos un diagnóstico de discapacidad intelectual o de que algo está pasando con el niño a nivel de entendimiento a nivel de comprensión a nivel de seguir indicaciones a nivel de de poder sentarse seguir indicaciones responder y todo lo más algo ya está pasando acá cuando ya está hay más situación de tensión por parte del chico porque los chicos se dan cuenta los chicos no son tontos los chicos se dan cuenta que algo está pasando observan mira al otro que lo hace rápido y él se da cuenta que no lo hace rápido entonces cuando ya llega acá y este desempeño escolar es bajo ya hemos tenido mira cuánto tiempo cuánto tiempo en donde hemos perdido en términos de observar qué es lo que está pasando acá ya la cuestión ya está hecha no digo que no se pueda trabajar digo que ya hemos perdido mucho tiempo con respecto a lo que es poder tener un diagnóstico temprano ya es la cuestión de las dimorfias de los problemas respiratorios de los problemas de alimentación un niño que no deglute bien ya nos está diciendo que algo pasa y un niño que deglute bien que no deglute bien ya está teniendo problemas en qué en la ingesta de nutrientes la falta de ingesta de nutrientes nos crece a problemas un niño que no respira bien no está oxigenando bien una falta de oxigenación ya nos causa problemas un niño que no crece bien hay un motivo por el cual no está creciendo de repente si come bien de repente si respira bien pero no crece bien si no está creciendo bien algo está pasando ok entonces es necesario no esperar a llegar a esta etapa escolar para poder darnos cuenta de que aquellas cosas que nos van a causar muchas más dificultades ya están sucediendo ok entonces dentro de lo que es la discapacidad intelectual dentro de lo que es la clínica y cómo darnos cuenta es la observación o sea ya cuando llegamos acá ya la aplicación de pruebas psicológicas ya es lo que nos han enseñado en la universidad pero ya si yo como psicóloga clínica o como psicóloga salubrista voy a esperar a que el niño llegue a esta etapa para hacer el diagnóstico a través de psicometría o a través de alguna prueba ya estoy frita pues o sea mejor regresa a las aulas disculpame la crítica que pueda hacer como saludista tienen toda esta ventana toda esta ventana son cuánto tiempo antes para que nosotros no esperemos a que llegue el niño en etapa escolar para comenzar a vislumbrar los problemas las señales están desde antes lo que hay que afinar es el ojo la observación y ayer yo decía el primer instrumento de trabajo de los psicólogos somos nosotros mismos y hemos perdido lo que es la capacidad de observación ¿no? este cada vez más somos más expertos en aplicar pruebas y así como los niños los papás preguntan cuando habla o cuando le toca la vacuna los psicólogos nos hemos puesto expertos en ¿qué prueba le tomo? ¿qué prueba le tomo para conocer esto? cuando tu primera tu primera tu primera tu primer instrumento es este tu conocimiento y tus etapas bien metidito acá tus etapas de desarrollo del niño y qué es lo que esperas en cada etapa ¿no? este no me vayan a mí a preguntar ¿qué prueba le tomo? yo les voy a decir observa y observa la clínica o sea observa qué es lo que te dice a ti la clínica con respecto a qué es lo que tienes que observar porque cuando tú te vayas a trabajar al interior que ojalá hubiera psicólogos que quieran ir a trabajar cada vez más al interior de nuestros países no vas a tener de respeto los instrumentos técnicos psicométricos para aplicar y lo que va a ser necesario es tu clínica ¿no? y saber qué es lo que está pasando y fin de semana discutíamos como yo les decía con Marisol y a partir de un curso que estábamos viendo con un profesor de España en términos de lo que eran todos los hacer la clínica y el informe neuropsicológico haciendo la ubicación de la ubicación en qué parte del cerebro estaba dañado cuando se hablaba de procesos ejecutivos y una de las cosas que coincidíamos con el profesor era en términos de la necesidad de la clínica de la observación yo tengo un chico que no me sigue secuencias no tengo la prueba no tengo la prueba porque no tengo los recursos o porque el lugar donde trabajo no es o de repente donde yo trabajo no es el lenguaje no está varemizado no está estandarizado hago una secuencia de números y letras en parte a lo que el niño tiene porque yo tengo que tener la capacidad de poder adecuar qué es lo que está sucio juntar la teoría juntar la clínica con lo que yo estoy viendo ok entonces cuando ya llegamos a este punto ya hemos perdido todo este tiempo y obviamente sí en la etapa escolar yo ya veo lo que es el pobre desempeño escolar las alteraciones de comportamiento pero ya pues ya estamos en la etapa escolar y ya las las situaciones de discapacidad y esta intervención temprana ya no es temprana ya estamos entrando a todo lo que es tratamiento de dificultades a nivel de discapacidad intelectual ¿cuáles son los signos los signos del déficit intelectual y del retraso generalizado el desarrollo hay un retraso en el desarrollo del lenguaje tanto expresivo como receptivo hay retraso en el desarrollo de habilidades motoras finas y adaptativas el chico no se alimenta por sí solo control de su interés y vestirse uy ya la hora este y acá en ese sentido yo de todas maneras me quiero detener ¿por qué? porque nuevamente regreso a lo que es la la historia del niño o sea este acá una de las cosas este que que a veces nos olvidamos de preguntar y la mamá nos dice sí lo que pasa es que no come solo no baño baño solo y no se viste solo el niño que edad tiene tiene cuatro años uy sí claro los pelos me volví lacia como decimos acá en Lima no se alimenta por sí solo no hace control de su interés y no se viste solo la pregunta es ¿usted lo deja comer solo? cuando él comenzó a comer ¿usted lo dejaba de que él se ensuciara? ¿cómo es que come? ¿usted le ha enseñado el control de su interés o todavía no? lo que pasa es que yo todavía le pongo el pañal en la noche ¿y por qué le pone el pañal? para que no se levanta en la mañana no se levante a cada rato se la piche ah ok entonces él se viste solo no lo que pasa es que yo le elijo la ropa entonces acá hay cosas que nosotros tenemos que ver con respecto a lo que es no solamente el descarte de lo que es un retraso generalizado del desarrollo sino cómo es la relación el retraso del desarrollo cognitivo solución de problemas razonamiento lógico y memoria el retraso del desarrollo de habilidades sociales no se interesa en juguetes apropiados para su edad no juega con pares de forma recíproca no tiene juego imaginativo hay problemas conductuales terminamiento difícil agresividad inatención hiperactividad conductas estereotipadas alteraciones neurológicas epilepsia dismórfias no entonces esto es son los síntomas y signos del del déficit intelectual y del retraso generalizado del desarrollo yo este son las 11 de la mañana este mi hora de participación creo que que ha terminado hay algunas cosas que es necesario considerar dentro del desarrollo cuando nosotros ya hemos llegado a esta etapa escolar y comenzamos a ver dentro de lo que es el bajo desempeño escolar las alteraciones de comportamiento y la tensión ansiedad y alteración dentro de lo que viene a ser la observación de 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 las otras problemáticas que puede ser por ejemplo el TEA es la cuestión social la cuestión social la cuestión de si es muy ter comillas terco para seguir indicaciones si tiene fijación en algo específico o sea es la clínica este todo lo demás tiene que ver fundamentalmente con los elementos auxiliares que nosotros utilizamos no no es lo primordial dentro de lo que es el descarte la verdad es que también en el informe nos van a pedir que pruebas uno ha utilizado pero si ustedes se dan cuenta hasta la prueba más compleja este lo que hace es llevarnos a lo que es la observación del niño entonces afinemos nuestro nuestro ojo clínico afinemos lo que viene a ser la la clínica específicamente y estemos muy atentos a lo que con con el niño dentro de este retraso puede estar presentándose gracias las diapositivas se las dejo este